Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Catarsis 22, este espacio que ustedes crean junto con nosotros para discutir los tópicos en tendencia en las redes sociales que han tenido mayor número de impresiones a lo largo de la semana, donde ustedes a través de las cajas de comentarios de nuestras transmisiones por Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live, aquí en nuestras distintas redes que pueden ver por acá, pueden comunicarse con nosotros donde llegan en tiempo real a mi teléfono o utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde la red X antes Twitter, también ahí nos pueden escribir y por supuesto en el WhatsApp del programa 55 14 18 6 mil, donde ustedes pueden compartir, hacerle preguntas a nuestro invitado o a veces disentir siempre civilizadamente sobre los tópicos que estamos discutiendo en pantalla, pero el día de hoy, mi querida audiencia, tenemos una presencia que ya es necesaria como director de la compañía Crack en Teatro, es ya un referente generacional dentro de la escena y el quehacer escénico contemporáneo, ha sido premiado por la APT en múltiples ocasiones y nominado por la ACPT, ha sido elegido también como uno de los 15 directores más relevantes de México por la Cambridge Encyclopedia to Stage Directors. Hoy nos acompaña ni más ni menos un hombre que además es una delicia, es el auténtico kamikaze del teatro, Richard Viqueira está con nosotros, un aplauso para nuestro invitado. Mi querido Pedro. Maestraso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, mucho gusto. Qué gustazo, oye usted, sí, no, no, que se vea ese tanque escénico. Ahí está, ¿no? Como los vamos a hacer con este jaca, como los mauríes. Y además con nuestra combinación de sacos, que además viene al caso pertinente, podemos hacer un gran dueto, yo creo. La combinación de sacos, qué bueno que usted no es cabaretero, maestro, me ha dado mucho gusto. Solamente compartimos la relucencia de ideas usted y yo. Exactamente, exactamente. ¿No? ¿Pero qué? Digo, al final nos compartimos qué rastrillo ocupas tú, qué rastrillo ocupo yo y a ver cuál sale mejor. Yo soy el de la palma de las manos, pero eso luego hablamos. Tenemos muchas cosas de las cuales... Sí, yo no te... No te dijeron a dónde venías. Me advirtieron, pero bueno, ya no pude hacer nada porque ya me traían secuestrado, no sé nada más. Literalmente, es que es lo que traemos justamente esta semana, porque vamos a hablar de Lagos de Moreno, perdón que haga el chiste, pero ay, si no nos reímos mejor, lloramos. Vamos a hablar también de Elon Musk y de la famosa Red X. Vamos a hablar de James, del Perric se nos fue. Vamos a hablar de un tinaco performático que inundó las redes sociales y por supuesto de un muy desafortunado comentario de un señor que dice que es un comediante. Pero bueno, esto será Catarsis 22 con el maestro Richard Viqueira y ya lo saben, comenzamos. Escríbanos y díganos desde dónde nos ven. Gracias. Gracias. Mi querido Richard, muy bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. No, hombre, gracias, encantado. Realmente estoy ansioso de comenzar este programa. Oye, sí, que además está sabroso que ahora siempre que nos invitan a entrevistas es para hablar de la obra en turno, invitar al trabajo que estamos haciendo, presumir el premio, presumir la beca y ahora venimos a ver cómo ves tú nuestra realidad, oye. Surrealista, mágica, tétrica. Tétrica, mágica, musical. Todo eso junto. Qué horror, qué espanto. Y empecemos por justamente alguien que no mide lo surrealista de las consecuencias de sus dichos, con el hashtag Munguía, Gustavo Munguía. Regálenme, por favor, tenemos nuestro funambulario donde el puerco Rodríguez señala al funado de la semana. Veamos esta nota y enseguida la comentamos con nuestro invitado Richard Viquera. Arránquense, por favor. No entienden que no entienden. Resulta de ser que al actor Gustavo Munguía se le hizo fácil soltar un chistecito sobre la reciente victoria de Wendy Guevara en la casa de los famosos. Y ahí, la marrana torció el rabo, porque la disquebromita, que no voy a repetir, era cuando menos transfóbica. Las redes no tardaron en mostrar su indignación, incluso declarando la muerte de la carrera del señor este. La mera, gente, aunque no hay justificación, ¿qué podríamos esperar de una persona cuya trayectoria se centra en un personaje que ha ridiculizado por años a la comunidad LGBT Max? ¿Cómo la ven? ¿Lo funamos o no lo funamos? Es que eso es justamente el punto que estábamos hablando tú y yo, Richard, que el cuido, donde la marrana, tú haces el rabo, es que tú puedes hablar de tu rabo torcido, pero que te pongas a hablar del rabo ajeno es donde la cosa no funciona. Mira, claro, desde la alta comedia, con Shakespeare o con Moliere, siempre ha habido como un ataque a ciertos sectores, pero en realidad la comedia ha evolucionado. Claro, claro. El payasito que va a la fiesta y se burla de la persona que está en la mesa, eso no es un payaso. O sea, en la comedia del arte demostraba... La comedia no funciona a partir de la víctima. Exactamente. Yo me burlo de mí mismo, muestro mis defectos físicos, emocionales, y es un acto de enorme valentía. Claro. Eso es el arte de la comedia, ¿no? Claro. Entonces, esto diría, es comedia, existe la anticomedia, ¿no? Sí. Cuyo mayor valorarte era Andy Kaufman, ¿no? Pero necesitabas contexto, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Para que suceda como comedia negra, tiene que haber un contexto donde haya esta sustitución fársica. Claro, y entender cuáles son los principios de la comedia y qué es lo más valente por hacer, ¿no? Claro. ¿A quién le corresponde? ¿De qué me voy a reír, no? Hay tantos elementos. También la comedia siempre ha atacado el poder en algún principio, ¿no? Claro, claro. No a las minorías, ¿no? Exacto. Eso no tiene algo gracioso, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el caso de Wendy Guevara es un caso emblemático y polémico a la vez. Claro. Porque si bien es histórico el que en la señal comercial abierta más importante de habla hispana, más importante es la que tiene más alcance antes de que se me avienten a la yugular y me funen como el puerco Rodríguez. Finalmente, habría que ver esta cosa que han discutido muchos grupos de activismo sobre el discurso personal de Wendy Guevara sobre su transitud. También entender que el proceso de transición de cada persona es único, indiscutible. Ahora sí que cada quien vive su experiencia de vida como cada quien la vive. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿tú sientes que tu heterosexualidad la vives como igual que otro hombre heterosexual que tú conozcas? No, yo creo que no hay una sexualidad, un modelo de sexualidad vertical, ¿no? En realidad hay distintas variantes de preferencias, de gustos, que en realidad sería absurdo intentar encasillarlos en alguno de estos. Simplemente en las filas, porque siempre discutimos sobre los modelos de sexoafectividad cuando hablamos de las disidencias sexuales. Pero tendríamos que pensar que la propia heterosexualidad también es como, insisto, muy polifacética y poliédrica, dos mujeres, dos hombres heterosexuales no viven sus relaciones con parejas de otro sexo de la misma manera. Mira, es como la comida, ¿no? Ajá. O sea, a nadie nos gusta lo mismo. Los gustos tienen que ver con vivencias, con recuerdos, con cuestiones que te causan placer, ¿no? Claro. Y que al igual que la gastronomía, no hay un platillo que sea unánime en el mundo, ¿no? Claro. Y que se comporte igual. La pizza en Italia, quiero ver si la comparamos con la pizza de chilaquiles en nuestro país. Exacto. La pizza de pastor. La chilaquiles de pastor. Tú me invitaste a una pizza de pastor. Exactamente. Se estaban retorciendo los sicilianos en las calles empedradas y nosotros le dábamos sabrosa la pizza de pastor. Pero, por ejemplo, en este caso también, tú le dices al clavo una cosa, la comedia evoluciona. Sí. La comedia es un reflejo de su momento social. Y no sientes que también la postura de este actor es una postura del humor que él hacía hace 15, 20 años en el Canal de las Estrellas. Sí, como te comentaba, o sea, si quisiera ser antihumor, que la gente se ría de algo que no es chistoso, pues ya tiene también un concepto. Y en realidad esto, hablábamos hace poquito del cine de ficheras y todo este tipo de herencias que tenemos culturales. Claro. Pues ya para, incluso en ese cine ya me parece un chiste viejo. Sobre todo, además de un chiste malo y transfóbico, es un chiste viejo. Exacto. Es un gran crimen. Eso es lo que más duele. Eso duele. No, por supuesto duele la condición, pero también que un profesional, o que se aprecia de ser un profesional del humor, no sepa distinguir qué tipo de humor tenemos que hacer actualmente. Y que mañosamente fue un video que salió desde la cuenta de Reinaldo López, que está produciendo un programa de regreso de Consuelo Duval, de Lorena de la Garza, del mismo Munguía, que son queridos amigos como colegas, pero que tendrían que estar repensando su labor un chirris, ¿no? Yo creo que en el mundo la gente que hace comedia está realmente replanteando qué tenemos que hacer, de quiénes tenemos que reírnos. Es necesario que haya un enemigo en la comedia. ¿De quiénes y cómo? Y cómo. Y yo creo que éticamente en la actualidad lo más correcto es burlarte de uno mismo. Porque ni el stand-up lo está haciendo, ¿sabes? También hay unos truquitos en donde delegan el gag en el espectador. Sí, y depredar en el espectador también me parece poco ético. Al rato no hablamos de eso, porque por algo el stand-up como que no termina de amarrar aquí en México, ¿no sientes? Digo, hay una comunidad importante, pero como que no termina de amacollar. Yo lo que creo es que realmente tendríamos que estar repensando la comedia y repensando los modelos de humor actualmente. Absolutamente. Ya tenemos comentarios de César Uribe del Campo. Saludos para Pedro Cominic y Larga Vida Catarsis 22. Considero que el comentario que hizo Gustavo Munguía fue de mal gusto, cuando menos. Nos lo dicen desde Zumpango, Estado de México. Soy Rodolfo Mussi Rodríguez. Saludo a Richard desde Tampico, Tamaulipas. Es uno de los teatristas más rigurosos y creativos de México. Para la historia de nuestro teatro, su evangelio según Clark Kent. Muchas gracias. Muy amable. Un saludote. Para que el maestro, no solo su trabajo, lo antecede. Oye, tenemos nuestra enfermería del día de hoy. Ya me está ladrando burbu acá en la oreja. Tenemos el hashtag Elon, donde, esto me lo quiero echar de volar porque me interesa tu punto de vista a este respecto, con este tuit que tenemos por acá, de Indy 505, donde X, antes Twitter, podría eliminar la función de bloquear a alguien. Según Elon Musk, bloquear se eliminará como característica, excepto en los mensajes directos. Ahora, aquí hay un comentario importante que le estamos compartiendo aquí, donde los propios usuarios dicen que esta medida estaría en violación de las políticas de App Store y de Google Play, o sea, para iOS y para Android, lo que llevaría a estas plataformas a eliminar la aplicación, porque te deja vulnerable ante el bullying y los ciberataques, tanto por orientación como por identidad, raza y clase. ¿Crees que estamos en un momento donde se pueda dejar a usuarios de redes donde hay adolescentes y menores de edad expuestos a la agresión sin poder poner un límite? Mira, yo creo que las redes se deberían comportar como el mundo concreto. Es como si te dijeran, este vecino que tienes al lado no lo soportas, tienes la elección de irte a otro lugar, ¿no? Pero esto que están proponiendo, si fuera en el mundo virtual, es que tengas al enemigo o alguien con el que no quieres tener convivencia y estuvieras obligado a convivir con él el resto de tus días. Creo que las redes tienen que comportarse como se comportaría el mundo concreto, de facto. Claro. Por ejemplo, tú pones tú el ejemplo de los vecinos. Aquí hay una junta vecinal donde si tú tienes un vecino que hace mucho ruido, que te agrede, tú puedes hablar con el administrador de tu edificio, con la junta vecinal, para que se tomen medidas. Porque más lo que finalmente sucede con redes como Twitter es, no solo es que tú tienes que convivir, es literal si le abrías la puerta y lo sentaras en la sala de tu casa. Es que las redes sociales se están convirtiendo en cárceles virtuales. ¿De quién depende de nosotros, los programadores y los usuarios, saber si queremos entrar en una cárcel virtual? Claro. Digo, porque Wells, ya con 1984, decía que nos iban a vigilar. Lo que él nunca anticipó es que íbamos a pagar por ser vigilados. Y que nosotros, además, en ciertos casos, nos íbamos a volver los propios soplones de la conducta del vecino. Y que además íbamos a gozar, ser espiados 24 horas, que no tengamos elecciones sobre nuestras amistades, sobre la manera que nos ven. Exacto. Justamente fenómenos como la Casa de los Famosos, que sería interesante. Nunca quisimos agarrar esa tendencia, porque qué flojera, pero es interesante como fenómeno el éxito que tiene este pequeño 1984. Claro. ¿No? ¿Y cuáles fueron las reglas? Por ejemplo, mucha gente justamente hablaba de la ética, de la conducta dentro de la casa, olvidando, uno, que es entretenimiento, lo cual no nos exime de la ética, pero por qué no se le exige ética, por ejemplo, a los libretos de las telenovelas. Bueno, y además, quien sepa, eso también está en gran parte ficcionado, ¿no? Claro. Hay escaletas, hay estructuras. En realidad, la hiperrealidad está muy controlada, ¿no? Porque también es cierto que la realidad per se y por sí sola puede ser aburridísima. Para eso necesita el drama, la ficción, los guiones. Y si algo estamos haciendo es huir del hastío. Por eso tenemos este meme, para cerrar esta sección, mi querido Richard, donde justamente qué pasa con la gente, por ejemplo, o una ex o alguien de tu familia, que tú decides, ya quiero tener contacto cero, mira, ahí tenemos el meme. Ah, bueno, mejor chingo. Ah, claro. Entonces, ¿no? Ya díganme a quién tengo de amigos, qué hago. Y bueno, todo esto por una cuestión absolutamente comercial, ¿no? Claro. Que no puedas evitar que el comercial tal lo dejes de ver. Exacto. Y también había que empezar a meditar, efectivamente, qué redes consumimos. Hay una neurosis como por tenerlas todas, ¿no? Sí. De repente, para la gente que trabajamos en comunicación, porque parecería que yo estoy goleándome yo solo, vaya, nosotros justamente aquí lo que estamos tratando es de abrir los portales de comunicación a través de la pantalla del 22, pero hay una misión de comunicación. Yo estoy hablando, finalmente, de fenómenos públicos, no de mi vida privada. Claro. Como dijera Headleyer en El Caballero Oscuro, esta ciudad necesita mejores villanos. Yo diría, este internet necesita mejores redes. Absolutamente. Y con esta reflexión, nos vamos al siguiente bloque, donde seguirá Richard Viquera con nosotros, aquí en Catarsis 22. Regresamos en dos patadas y un brillo de calva. Catarsis 22. Tengo que hacerlo así. Siento que falta el manubrio del bigote de Morsa que tenías en Grosney. Sí, sí, sí. No, pero no tenía bigote ahí. No, pero la barba sí. Sí, 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 si traías ahí como el esponjado. Me sorprendía mucho. No sé por qué le preferían los rusos o prefieren ese tipo de barba. Pues por el frío. A ti no te... Tú no sientes como cobijita. Te lo digo yo cuando me dejo la... Pero sí siento como cobijita en la noche. ¿No? No, fíjate que también me preguntan mucho que si en la calva siento frío. En el único lugar donde no siento frío es en la calva. Y no es albur tampoco. Yo iba a decir que estaba... Y estoy completamente de acuerdo contigo, fíjate, en las dos cuentas. Tenemos... Les recordamos a nuestra audiencia, por favor, que nos escriban utilizando el hashtag HagoCatarsisCon por Twitter. Por supuesto, las cajas de comentarios de nuestras transmisiones. TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live. Y a nuestro WhatsApp, 5514186000. Oiga, Maestro Viqueira. Dígame. Tenemos nuestro trending top donde, como ya ahora tú bien sabes, todos los viernes lanzamos una encuesta desde el X. Nosotros X. Ya no tuiteamos, nosotros X-teamos. ¿No? Este, una encuesta... Rara elección incluso, ¿no? Porque el X la asocias a la pornografía generalmente, ¿no? Pues una de las cosas que dicen es que justamente X, que Twitter, de lo que está viviendo, justamente es de que siguen sin censurar los OnlyFans, este tipo de videos y que eso es como el guiño de Elon Musk. Pero bueno, que lo hagan evidente, por favor. Yo lo que no puedo es con las medias tintas y con la hipocresía mediática. Y que se hagan como que la Virgen le habla, ¿no? Sí, no, como nosotros no sabíamos. Es que vamos a transformar esta red, nada. Ajá. Yo quiero saber lo que... No, no quiero saber lo que ve ese señor. Tenemos en nuestra encuesta, pues, donde ustedes, nuestra audiencia, votan, votan, gracias a que en la uno, gracias, maestro Quilo, votan por cuál es nuestro trending top y lamentablemente es la nota Lagos de Moreno. Quiero empezar, mi querido Richard, por una precisión que es importante, porque hubo un bulo que se señaló esta mañana, en la mañanera, a partir de una nota de una segunda, de una supuesta segunda desaparición, también de cinco personas diciendo que eran cinco hermanos. Este grupo incluía a una mujer, también ahí hay un distingo. También en Lagos de Moreno, el cual ya fue desmentido por uno de los supuestos miembros de este grupo de hermanos que viven en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La nota que nosotros abordamos, es importante decir, es la nota de la lamentable desaparición todavía oficialmente catalogada como desaparición del 11 de agosto, donde cinco jóvenes, Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, desaparecieron en Jalisco, luego de ir a la Feria de Lagos de Moreno. El auto en que viajaban apareció sin rastros de violencia. Tenemos también de Imagen TV, que esto es una cosa que justamente fue el gran debate en redes, una foto y video que circularon donde mostraba que uno de los jóvenes había sido obligado por sus captores a golpear, a puñalar y degollar a otro desastre. De sus amigos. Justamente en contraste con la nota que fue el bulo, aquí ya hubo, por supuesto, un reconocimiento de sus rostros por parte de las familias y ya hubo una serie de marchas y demostraciones de los familiares en el estado de Jalisco. En emisiones anteriores, mi querido Richard, justamente habíamos hablado tanto con invitadas como con invitades que tuvimos aquí en el programa sobre el miedo con el que viven las mujeres en este país. El miedo ya no solo de la noche, sino de salir a lo que pasó en Querétaro. Ir a tu trabajo el día de tu cumpleaños en una ciudad X, en Guanajuato, efectivamente. Y para una persona de la diversidad. ¿Qué sucede cuando ya estamos hablando incluso de varones, quienes supuestamente son el epítome del privilegio, varones heterosexuales, saliendo en un momento de entretenimiento y donde también ya esa seguridad tampoco está garantizada, que debería estar garantizada para todas las personas? Pero, ¿a qué niveles estamos llegando ya en cuanto a la agresión a la población civil? Mira, a mí lo que me parece más lamentable y también desde la arista en la cual yo me desarrollo es la significación de la violencia, ¿no? Evidentemente estos grupos antaño lo hacían, digamos, a puertas cerradas, escondidas, y ahora hay un evidente gusto e interés en hacerlo escénico, en mostrarlo en un video que esto se haga viral, de poner las cabezas en la plaza municipal, los colgados con cartulinas. Hay un interés de ser vistos, de ser célebres, de que en realidad el miedo se esparza mejor a través de qué, de un fenómeno escénico, ¿no? Y de un fenómeno... Es a lo que nos dedicamos usted y yo, maestro. Y que está nutriendo justamente este fenómeno, o sea, qué grave justamente que en este contexto suceda algo como la iniciativa de eliminar el bloqueo. O sea, no solo es de la gente que te acose, es de la posibilidad de que tú te encuentres, por ejemplo, para mí es mi trabajo, pero nosotros revisamos las notas con los videos completos y son brutales. Claro. Y hay gente muy joven, hay niños y niñas que aunque en teoría tienes que tener la mayoría de la edad, todas las personas sabemos que los menores de edad también tienen acceso a estas redes. Por supuesto. Y sabes que lo otro que me parece aterrador y que casi ya lo olvidamos por vivir en este país es que descubren tres osamentas en el mismo predio y resulta que no eran de los implicados, perdón, de los jóvenes que fueron... Abducidos, así es. Entonces dices, bueno, ¿cuántos más hay que rascar? ¿O en cualquier terreno en el que levantemos un poco de tierra vamos a encontrar más osamentas? Sí. La pregunta es, ¿en el 22 y levanto este piso encontraremos osamentas? Porque parece ser la costumbre. Claro, claro. Bueno, lo que pasó con el fenómeno de Ayotzinapa, que empezaron a aparecer fosas y fosas y fosas y fosas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Como bien dices tú, esta intención de un alto perfil mediático del crimen organizado, sí es una diferencia significativa. Y en ese sentido también quisiera pasar al siguiente tuit de Sin Embargo, donde lamentablemente se tardó cinco días el gobernador de la entidad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, donde claro, asegura que se tratan de ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco, que exigen una reacción del Estado mexicano y él exige que sea la Fiscalía Federal quien atraiga el caso. Básicamente, lávase las manos. Claro. Y cinco días que en términos de medios y de política equivalen a un siglo. Es una eternidad. Y sobre todo con un caso que ante este video justamente de la supuesta incitación... Aterrador, ¿no? Aterrador, ¿no? Donde obligan a uno de ellos mismos a... Vaya, ni repetirlo. ¿No sientes que además hay un nivel de insensibilidad al termómetro popular de este tiempo por parte del gobernador Alfaro? Por supuesto. En realidad creo que tenemos que estar con los oídos muy abiertos y con la piel muy viva para saber qué le está pasando al otro y en qué circunstancias encuentra el otro. Todos los políticos sienten que es un ataque a su candidatura, a su puesto. Y en realidad sí la política trataría de entender las condiciones que tienen los gobernados y los gobernantes y las obligaciones que tienen. Y tú le das al clavo. Y tú le das al clavo también aquí, mi querido Richard. Porque justamente en esta preocupación por lo que implica para su gobernatura o para lo que implica para su posible campaña, no están entendiendo que son depositarios de la confianza pública. Y justamente lo primero que tendría que estar sucediendo es, al momento, deja tú que se viraliza, que se hace público un crimen de este calibre, tendría que haber un primer enunciado. De entrada, las familias. Claro. Y no hasta que hay este reclamo de varios días de las familias afuera del Palacio de Gobierno. Claro. Pero fíjate, Pedro, que yo también, digamos, vivimos en el día a día, pero yo pensaba de dónde viene este gusto o este México que se convirtió en una película de terror. Es reciente, es de la Revolución, es de la Guerra Cristera. Quizá también el mexicano es un personaje que vive entre dos polos, ¿no? La alta agresividad y la alta alegría, ambas espontáneas, efímeras y en medio de una locura, ¿no? Me lo pregunto porque en realidad sí hemos sido un país que tiene una constante de violencia y de sangre, claro. Desde su origen. Entonces, como que siempre hay una inculpación del sexenio anterior en todos los sexenios, pero quizás es algo secular, ¿sabes? Es correcto. Y también tengo que coincidir contigo y sin estar con afán de lavarle las manos a nadie de este sexenio, ¿por qué no? Pero efectivamente es un problema sistémico. Sí. Este es una... Siento que es una cresta de un problema sistémico, bien lo dices tú. Y claro, sería bien interesante pensar que si en el tiempo de la guerra cristiana tan fratricida, porque además, que es un poco justamente el caso de este video que estamos discutiendo, si hubieran tenido acceso a algo como Twitter sin censura, si no hubiéramos estado viendo, mira lo que sucede si tú abogas por lo laico. Eso es lo que más me preocupa. La manera en que ellos han podido hacer divulgación del crimen, ¿no? Claro. Y convertirlo en su propio Hollywood, ¿no? Claro. Eso sí es la diferencia que yo veo de la guerra cristiana a la revolución y de los asesinatos que se cometen en aquel entonces a lo que está ocurriendo actualmente, donde casi utilizan drones para que veamos una decapitación. Exacto. Donde finalmente estamos viendo también, efectivamente, una cultura de la mediatización del poder político que conlleva ahorita el crimen organizado. Tenemos un par de comentarios. En cuanto al caso de Lagos de Moreno, es que las fiscalías de Guadalajara y de Lagos de Moreno son cómplices de este tipo de problemas al encubrir criminales. Que aquí habría que decir también que la investigación está en curso y hasta el momento se le sigue todavía denotando como desaparecidos, a pesar de este video, porque se están haciendo peritajes sobre el video. Es cierto, todavía no está confirmado que el video sea real, sean las personas. Parece indicar, pero en tanto no haya una comprobación. Los familiares aseveran que sí, pero sigue siendo todavía una línea de investigación. Por eso tenemos también este tuit de Aristegui, donde hay una tesis importante en la investigación ahora, donde se habla del reclutamiento forzado como línea de investigación, donde pareciera que estos jóvenes fueron engañados para ser reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación, a través de centros de entrenamiento y de un call center que tienen. Dios mío. No te digo, o sea, en realidad está la profesionalización del crimen, ¿no? Sí. Y que incluye directores de escena y ejecutivos, y ese es el problema. O sea, que habiendo tantas ramas... Y operativas públicas. Operativas públicas. Es invisible, ¿no? Y algo que pasa también en nuestro país, a riesgo de sonar malinchista, en otros países como que una investigación se da por concluida y puede haber teorías conspirativas al respecto. Pero aquí en nuestro país hay una conclusión judicial que puede tener siete versiones u ocho. La versión original, la versión real, la última versión. La verdad histórica. Desde el gobierno hay ocho versiones sobre un mismo crimen, que creo que es algo que no pasa con mucha frecuencia en otros países. Es correcto. La verdad es que hay, sin duda alguna, una cuenta pendiente en la impartición de justicia de nuestro país. Nos importa mucho, por supuesto, que nuestra audiencia nos comenten qué opinan con respecto a las distintas aristas que está tomando este caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, porque es un expediente y es una investigación que sigue estando abierta y que sigue estando en curso. Y bueno, necesitamos descansar un poquito, mi querido Orich. Sí, sí, es un tema que rompe la cabeza. Y digo, viendo ese video, uno no concilia el sueño con facilidad. Exacto, es pensar, es que ya es pensar en todos nosotros, en todas las personas, acudiendo... En unas circunstancias semejantes. Desparcimiento, exacto. Lo que pasó también recientemente aquí en Polanco, o sea, que también este fenómeno que estamos viendo, donde ya nos está distinguiendo, lamentablemente hubo un tiempo que donde a lo mejor este tipo de actividades las veíamos en ciertos sectores socioeconómicos, socioculturales, pero ahorita no está habiendo distingos en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Y es aterrador. Por eso queremos descansar un poco con un tip de salud emocional. Ágala y a ver, échamelo. Échamelo, échamelo. Una corita para el corazón, para el alma. Exacto, por favor, sobre todo porque como lo tenemos a usted aquí, pues vamos a hablar justamente de los lenguajes corporales, de lo que dice tu cuerpo cuando tu boca calla. Así que los dejamos con nuestro tip emocional, está Richard Viqueira y comentamos, mándenos sus comentarios tanto de Lagos de Moreno como de los lenguajes corporales. Regresamos a Catarsis 22. Es que está muy tonto. ¿Es posible saber si alguien te miente? El lenguaje corporal es un código y este se puede dividir en dos grupos, consciente o inconsciente. El lenguaje corporal inconsciente es muy instintivo y se mantiene aunque el entorno cambie. Un ejemplo es la expresión facial que tenemos cuando algo nos sorprende. Por eso son tan efectivos los emojis. Ahora, el lenguaje corporal consciente por lo general se entrena y se determina por nuestro entorno cultural. Por ejemplo, al aprender a fruncir el ceño para mostrar interés o mantenerse serio ante un chiste de mal gusto. Lo interesante del lenguaje corporal es que además de manifestarlo inconscientemente, también podemos llegarlo a percibir inconscientemente, como por ejemplo cuando ves a alguien y dices ¡Ay, me da como un no sé qué! Tener conciencia de nuestro lenguaje corporal puede resultar una herramienta de comunicación muy útil tanto en nuestro ámbito escolar, familiar o laboral. Pero ojo, gracias a las películas y series hay muchos mitos alrededor de la interpretación del lenguaje corporal, donde hay que recordar que existen muchísimos factores que la determinan. Por eso, solo lo puede interpretar un experto. Incluso los propios expertos afirman que solo se puede tener un 50-70% de precisión en uno de estos análisis. ¿Tú qué tanto te fijas en el lenguaje corporal? Déjamelo en los comentarios. Catarsis 22 Tengo que, no pienses en ese momento el toque al teléfono y terminas dando cuenta que abres aquel horror indecible, ¿no? Como es este caso, como es el caso de Guanajuato, como es el caso de Polanco, en fin. Ya van a decir que seguimos aquí clavados en la textura, el maestro Richard Viqueira y yo acá, gracias a la cámara uno. Bueno, este, pero es que, pero bueno, íbamos a hablar de los lenguajes del cuerpo. Claro. De repente se empezó a estilar mucho en TikTok. Pseudo psicólogos, pseudoterapeutas, pseudo expertos, fíjense, nosotros de eso vivimos, ¿no? Sí. Creo que el texto más importante es el texto que no es verbal a veces, ¿no? En la escena. Que así puedes saber si alguien te miente, no sé qué. Los expertos, o sea, en el equivalente poligráfico a la lectura corporal, dicen que incluso en un experto entrenado hay un 50, 70% de margen de error, o sea, que es muchísimo. Claro. Pero, ¿qué piensas tú de la comunicación? O sea, ¿cómo para Richard Viqueira funciona la comunicación no verbal con tu círculo afectivo inmediato? Bueno, mira, yo lo veo más desde mi labor, ¿no? Ajá. Cuando tuve la oportunidad de ver algunas obras de teatro que no estaban en mi lengua materna, comprendí que el teatro era más allá de lo verbal. Claro. Que no entendía una sola palabra, pero a través de su movimiento, su velocidad, su gestualidad, entendía. O como decía Octavio Paz, sin entender comprendo, ¿no? Claro. Y eso me parece que es muy útil a la hora de entender un arte como son las artes escénicas, como es el circo, como es la danza, ¿no? Claro. Y creo que también, digamos, en lo verbal hay demasiadas fórmulas que no dicen nada y que las escucho a diaria. Hay como ruido blanco en el cuerpo, ¿no? Sí, y en cambio, no, yo pienso en lo verbal, en lo corporal siempre surge una verdad. Por ejemplo, en esto verbal, a mí me encanta esta palabra que dice, es como todo. Evidentemente, todo es como todo, ¿no? Claro. Pero esa, o sea, la gente la utilizamos indistintamente para no decir nada. Claro. En cambio, perdona, si te pincho con una aguja, tu cuerpo va a reaccionar de una manera... Ciertamente. ...que es absolutamente original. Y orgánica. Y por eso creo que incluso la lectura de estos especialistas puede fallar. Claro, tiene que ver con el control corporal. Y fíjate que hay un tema, también un tema que me gustaría tocar ahí contigo, que es la... Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, sí, de responsabilidad de tus palabras, ¿no? ¿Qué le dices a tu familia? ¿Qué le dices a tu pareja? ¿Qué le dices a tus hijos? Claro. Porque las palabras tienen un... Luego se vuelven pesos históricos en la vida de la gente. Claro. Y pensar entonces en la responsabilidad afectiva del lenguaje del cuerpo. Claro. Es algo con lo que no estamos educados. Sí. Creo que todas las personas en nuestro país tendrían que tener una clase de expresión corporal. Hombre, sí. Realmente para hacerse responsable también de su expresividad, ¿no? ¿Cuántas veces también llegas a algún lugar, a una oficina, y entonces te levantan la ceja? La volteada de ojos, que sí. Te llevan a otros lugares. Se me atora mal. Duele más que la mentada de madre. Duele más que la... Digo, la mentada de madre es como el himno nacional. ¿Está oyendo todo el equipo de este programa? La volteada de ojos duele. La volteada de ojos duele. Y la mentada de madre es como el himno nacional, lo escuchas a diario siete veces. Sí. Entonces ya hasta dices, ese cabrón de Sanfino. Es correcto. Es correcto. Oiga, escríbanos qué opinan sobre el lenguaje corporal y la responsabilidad efectiva en el lenguaje corporal. Y por supuesto, seguimos recibiendo sus comentarios. Escríbanos, ya saben, utilizando el hashtag AguacatarsisCon desde la red X antes Twitter. O el WhatsApp 55, 14, 18, 6,000. O la que hace, como la llama del meme. Ya el otro día, Manuna, que era mucho más joven que yo, me dijo, ¡Ay, qué bonito, maestro, que me dice eso! Porque no lo veía en los memes hace diez años. Y mira, mis últimos bucles se me cayeron al suelo ese día. ¿Pero lo recogiste? Siempre. Ok. Pero estamos hablando de lo que usted hace, maestro, ¿no? De lo que yo recojo. No, no, estamos hablando de que la expresión corporal tendría que ser una materia obligatoria en el libro de textos de la SEP. Es correcto. Oiga, mira, nomás porque estamos chupando tranquilos. Es lo malo que es agua. Es agüita, salud, con un vaso de jaguar del Tren Maya. Ya le cancelaron el programa en este instante. Ya que estamos hablando del cine de ficheras, de ahí obtuvieron los props. Grita, Mauricio Garcés, ya vio usted. Por favor. Hola, ¿qué hace? Recién acabas de terminar una temporada de un texto maravilloso, Grozny, que estabas allá en el Centro Cultural Helénico. De la maestra Valentina Garibay, dirección de la maestra Valentina Garibay. Un texto espléndido. Que abra sobre toda esta circunstancia que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, en estos lugares. Pero que principalmente, si bien ese es el contexto, lo que subyace en realidad del tema que es imperativo es la destrucción en el ser humano. Claro, porque además hablan también de la cultura musulmana. Hablan del fenómeno París y lo que sucedió en la revista justamente con el extremismo musulmán. Y pasa con los rusos. Cada vez que hablas de ellos no pasan de moda. Hoy con esta aparente caída del avión del líder del grupo Wagner. Digo, no dejan de sorprendernos a veces con su nivel de violencia. Pero que es tan cercana a la mexicana, ¿sabes? Sí. Eso le preguntaban mucho a la maestra Garibay. Que por qué escribir sobre estos eventos que ocurren tan lejos, están más cerca de nosotros. Pero es muy interesante porque en lugar de ver una obra sobre narco, de las que abundan, con mayor o peor fortuna poética, de pronto ves algo que ocurre en Rusia y dices, se parece a México. Esa abrazada de botella de vodka se parece al mezcal que trae mi compadre. Y el tipo de violencia sectaria, religiosa, también entre las cosas horrendas que veo son estos road rage de los rusos, que tocan el claxon y son capaces de destruir cuatro coches. ¿Te suena conocido? Alfredo Adame, Alfredo Adame, no sé, no sé tal vez. Eduardo Yañez tal vez, no sé. Y eso por hablar de los famosos, porque los anónimos, por montones. Y no los hemos visto en el coche, manejando. Porque además sí hay, o sea, también, digo, sí hay un asunto de agresión histórica, sistémica, pues, en la cultura occidental. Pero siento que además sí se agravó por la pandemia de salud mental post-confinamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, que en realidad sí se despertaron unos demonios que no conocíamos particulares y sociales, ¿eh? Lo que escribieron ustedes en Hombruna. Claro. Ahora, justamente, que fue un acto de creación conjunto justamente durante el confinamiento, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad, esta obra está inspirada por el caso de la Matabejitas, cinco años anterior al documental que tiene ahorita Netflix. Y en realidad, pues, sí, también. Además, ustedes estrenaron primero. Sí. La verdad, la verdad. Sí, 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 sí. No, pero para nosotros era muy interesante ver la circunstancia de esto. Además, es un caso atípico en el mundo, ¿no? Claro. Los asesinos seriales, por regla, son hombres. Hay muy pocos que son mujeres. Entonces, sí nos interesaba saber qué derivó que una mujer en este país, imagínate cuántas causas no tiene. Claro. Y qué fue lo que fuimos investigando, cómo fue ultrajada. Digo, sin demeritar lo que hizo, ¿eh? Porque para mí era muy importante... Sin victimarla, pues, ¿no? Sí, era muy importante que se hiciera responsable de los actos que cometió. Pero también es cierto que tuvo una infancia como mujer en este país brutal. Y que además, sé que es un tema que te ha ocupado también el caníbal de la Guerrero. Sí. O sea, si es un tema que ha estado ahí como brincando curiosamente en tu creación, ¿por qué será? Cuéntame. Sí, yo creo que la nota roja, digo, desde las criadas de Jeanette, ¿no? Sí. Este, la nota roja arroja una condición humana límite. Bueno, Ricardo III es una... Por supuesto. O sea, desde la nota roja es más fácil o más profundo ver por qué somos y tenemos estos claroscuros. O sea, ¿dónde está el extremo del claroscuro? Digamos que ese es un lugar que tú habitas como creador. No, pues, por supuesto. Yo creo que, digo, poniendo el caso de la mata de vejitas, en realidad fue que esto poco se sabe y creo que tampoco el documental lo aborda. O sea, abusó sexualmente de muchas de sus víctimas, ¿no? Claro. Que los especialistas dicen que no tiene que ver necesariamente con una excitación, sino con denostar el objeto de su odio, ¿no? Claro, claro. Pero por otro lado... Como un asunto de ejercicio de poder, pues. Claro. Pero por otro lado parece que era una madre ejemplar, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que somos, en realidad, esos dos polos. Y ahora, fíjate, con estas notas que hemos estado tocando hoy en el programa, creo que es uno de los también grandes problemas que devienen de que nos enteremos de estas notas, de esta nota roja, ahora a través de las redes sociales, es que solo vemos un titular en clickbait. La gente no entra y lee la nota. La gente se queda con esta primera frase. Nos quejábamos mucho, ¿no? De las portadas, del alarme, de todas estas publicaciones amarillas. Pero eso es lo que es ahora el clickbait en las redes sociales, ¿no? Y más rápido, más... Y a veces con mucha falsedad y con todo este tipo, hablábamos fuera del aire, ¿no? De la posibilidad que tiene cualquier niño o estas grandes redes sociales que además tienen un conjunto de personas que se dedican a bajar lo más rápido que pueden estas cosas que sube el narcotráfico, los pedófilos. Entonces, y comentábamos afuera del aire que en realidad también estamos condenando a una generación de jóvenes a ver esas imágenes que equivalen a tener un estrés postraumático en una guerra. Es correcto. También es... Ahorita vamos a hablar de ansiedad, por supuesto, pero tenemos aquí un comentario. Tenemos un comentario de Isa. Sí, totalmente de acuerdo. A veces hablando de responsabilidad afectiva con respecto al lenguaje corporal. Sí, totalmente de acuerdo. A veces te hacen unas jetas que con eso ya te están mandando a Júpiter y te das la vuelta y hasta sonríen. Sí necesitamos clases de expresión corporal y ser más educados. Estamos de acuerdo. Tenemos nuestra nota de cultura pop, ya que nos mandaron a Júpiter y de regreso. Donde esta semana murió Chems. Tenemos el hashtag Chems. Aristegui, Chems, el perrito, perrito. Hay gente que decía perrita. Ya me corrigieron. Ya me di en el micro. Ya me corrigieron porque entramos al sitio oficial de Instagram y la dueña dice que es un perrito. Es raza Shiba Inu, que conquistó las redes sociales, falleció de cáncer de pulmón. Que poca gente sabe que el popular nombre de Chems tiene su origen en que a este perrito le gustaban las hamburguesas. Entonces, le habían puesto Chems Burgers. Hay un error ahí. Sin embargo, queremos... Porque a veces esta noticia, a ver, lo vas a ver acá en los memes, la agarró Milenio, la agarró Proceso, la agarró... O sea, todos los medios principales, Aristegui, Everybody, se lanzó sobre Chems, porque finalmente, durante la pandemia, se le atribuyeron justamente a este perrito Chems... No me digas que poderes curativos. No, al contrario. Características como la ansiedad, la fragilidad y al miedo con la grafía M, como la ansiedad. Ya sabes, ahora yo padezco de ansiedad. ¿No? Entonces, pero bueno. Pero justamente, incluso, les invitamos a que vean este TikTok de la cuenta de Adrián Chávez. Ve, me das ansiedad. Ahí está, ahí está, Chems. Me das ansiedad. Ansiedad. La cuenta de Adrián Chávez, este tiktokero, incluso analizó el fenómeno lingüístico reciente de cómo esta M falsa para denotar un estado de fragilidad y vulnerabilidad para las nuevas generaciones ya es un uso común, práctico. Antes de que se me azoten, no es como la E incluyente, pero es un uso real ya de la lengua. De venida de la figura de este perrito. ¿Qué está pasando? ¿Son los memes los nuevos jeroglíficos de esta era? Fíjate que si yo muero, quiero convertirme en un meme. Así. Ojalá. Por eso haces, yo soy Mario Bros. No, no, es que eso es a lo que yo aspiro, pero todavía no he conseguido saber cómo. No, y hablando en serio. Para eso es teatro, para que te hagan meme. Y hablando en serio, fíjate que yo sí, sabemos cuál tiene la duración un programa de tele, uno de cine, puede durar cien, doscientos años. A mí me interesa mucho saber si mis tataranietos todavía verán el meme de Batman cacheteando a Robin. Sí. Y si se seguirá usando. O si es algo que solo pertenece a esta época. Y, digo, dando un saldo un poco cuántico, hablando de este terror que emanan las inteligencias artificiales, yo digo, pues no, no son tan buenas porque no han podido crear memes o chistes. El humor. Eso es algo que solo el hombre puede hacer. Es un reflejo del espíritu humano. Y sobre todo, además, este Chems, porque además está el Chems musculoso, ya sabes, el Chems musculoso y el Chems. Ibas a utilizar otra palabra, ¿verdad? Mamadusculoso. Ajá, ya, ya. Exactamente. Y el Chems con ansiedad. Pero bueno, ya vieron todo el desfile de memes que tenemos y queremos cerrar con un meme dedicado, con el meme dedicado a nuestro querido Chems que tantas horas de comunicación. Mira, aquí tenemos, fíjate, una memegrafía de Chems. Para que veas. Oye, son 11 años de memes de Chems. O sea, maestría en Chemsismo. Aquí, viendo Catarsis 22, vive, qué cosa más bonita le hicieron aquí. Tal vez se fue su cuerpo, pero sus memes seguirán con nosotros. Eso es de Miguel Ángel. Seguirán con nosotros, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces, con el espíritu de Chems entre nosotros, pues nos vamos al cuarto bloque, mi querido Richard. Perfecto, perfecto. Y regresamos a Catarsis 22. Escríbanos, ya lo saben, en las cajas de las redes sociales de Facebook Live, TikTok Live, YouTube Live. Y les recordamos que este capítulo, si nos cayeron tardecitos, se repite el sábado a las 10 de la noche y el próximo lunes a las 11 y media. Regresamos al cuarto bloque con Recha Viquera. Catarsis 22. Salud, maestro Viquera. Salud, maestro Viquera. Salud, maestro Viquera. Por estar aquí y tenerlo aquí. Por el gusto. Oiga, usted... ¿Por qué esto nunca acabe? ¿Por qué esto nunca se termina? Estamos ya bien cerquita del cierre de temporada de Catarsis 22, oiga. No, por favor, repitamos, ¿no? Sí, no, no, no. El año que entra regresamos por nuestros fueros. Y además se va a estrenar una serie nueva donde también tendremos el placer de tenerlo. El filmógrafo de Catarsis 22 se estrena ahora en septiembre, los sábados. Luego nos da un adelanto cuando quieras, porque suena bastante bien. Tiene, 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 tiene sondita, tiene su coqueto. Y, bueno, ya les invitamos, por supuesto, a nuestras repeticiones de sábado y domingo, de sábado y domingo, no, sábado y lunes. Me la estoy pasando también, quiero repetición el domingo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Son estas notas que, bien decías tú, es como el renacimiento de André Bretón en nuestros días. Donde, mira, ahí tenemos este tuit de Sopitas, donde el hashtag Tinaco se volvió tendencia porque la tarde del sábado se hicieron mirar los videos que mostraban un Tinaco navegando entre las inundaciones que provocaron las lluvias en Guadalajara. En uno de ellos se observa cómo el Tinaco se impacta contra una unidad de transporte público. Bueno, yo tengo que decir que si tuviera que elegir un transporte público entre el Metrobús y el Metro, que ves que tienen muchos accidentes, creo que el Tinaco era la opción más segura y también tenía gratuidad. Exactamente, tiene más alta probabilidad de navegación. Sí, 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 sí. Fíjate que yo siento que estamos desperdiciando algo en este país. Ya que está de moda crear secretarías, a mí me gustaría crear la Secretaría de mi México Mágico. Que consiste en agarrar estos actos de Dios o coincidencias y monetizarlas, o replicarlas. Exacto, y que eso se capitalizar en PIB. Y que lo puedas exportar así, oigan, les voy a exportar el Tinaco navegable. Para toda esa gente que me está preguntando si algún día yo voy a querer un puesto de elección pública que A, no, B... En todo caso... Quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. Yo ya dije que no. ¿En 20 años ocurre? Mira, no, 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 conozco demasiada gente que se está teniendo que desdecir, así que no, yo espero... Olvídalo, olvídalo. No, 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 no. Pero ¿sabes qué me recuerda a una obra que yo hice con respecto a una nota que era parecida? Que era una elefanta que escapaba de un circo y terminaba chocando contra un autobús de pasajeros. Me acuerdo, me acuerdo. Esa era la nota y a mí me derivó, pues, desde entender cuál era la psicología, de dónde había salido un elefante que llegara a una autopista. Entonces, insisto, la Secretaría de Mi México Mágico le va a usted a proveer de este tipo de magia urbana en cualquier momento que usted lo quiera. ¿Va a haber un presupuesto para eso? Hombre, así que ya sabe nuestra querida audiencia, para las próximas elecciones postulen, por favor, al maestro Richard Viqueiro. Yo sí lo acepto. Secretario del México Mágico. Yo sí lo digo públicamente. Sí que voy. Ya te veré, ya te veré, el próximo sexenio. Secretario de Cultura. Maestro, qué gusto. ¿Se acuerda cuando estuvo en catarsis? Queremos presupuesto en Canal 22 para todos los sindicalizados y el talento. No, oiga, que ya, por cierto, yo te iba a embarcar. ¿Otra vez? Sí, si el tinaco te embarca, ¿por qué no te voy a embarcar yo? Ya tenemos que hacer un obra de teatro juntos, oye. Lo vamos a hacer, por favor. El maestro y yo hemos platicado mucho de una obra que va a llevar por título 27. Ustedes ya se enterarán por qué, pero yo creo que va a ser... ¿Centímetros? ¿Leguas de vieja submarino? No, eso es otro. Es la segunda parte. Es la segunda parte. Es la segunda parte. Es la censurada. Pero la primera es 27, sin centímetros. Sí, la otra parte va a ser como película Jaime Humberto del Mocillo. Sí, sí, sí. Y por eso estoy llamando al maestro, por los 27. Exacto, que son de aquí, de mi estatura al cielo. Son 27 leguas de mi ilustre bollera. Exacto, exacto. Pero a ver, solo les dejaré de tarea que piensen por qué el maestro Komenik va a hacer una obra que se llama 27. 27. ¡Escríbanos, escríbanos! A ver, ¿cuáles son sus tesis de por qué yo haré la obra 27 con el maestro Richard Viqueira? Me da miedo, me da miedo lo que escriben. Me quieren mucho, me quieren bien. Bien, nuestra audiencia no... Yo te quiero bien y también la audiencia. Bien y bonito, sí. Por eso nos irán a ver con mucho interés. Interés y enjundia. Y dilucidar el misterio de por qué 27. Y hablando de dilucidar el misterio, maestro, tenemos nuestra sección ¿Qué prefieres? Ah, caray. Sí, que es una versión sintética del cuestionario Proust, donde yo le doy a usted dos términos y usted me dice así, instintivamente, desde su tripa visceral con la que desvena Chiles en escena, ¿cuál prefiere? ¿Le parece? Sí, sí, sí. A ver, cabina, regálenme, ya saben, mi cambio escenográfico de nuestras dos cajitas para el cap. ¿Viste? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste la magia de la televisión? Ok, 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 es un duelo, es un duelo. Perdiste arrugas en ese momento. Gané. Del rostro. Gané. Las ganaste. Sí, se ve, se ve la tensión. A ver, maestro, dígame usted, ¿actor o director? Actor. ¿La Fura del Sbaos o el Cirque du Soleil? Cirque du Soleil. ¿Videojuegos o karaoke? Videojuegos, sin duda. ¿El Caníbal de la Guerrero o La Mata Viejitas? La Mata Viejitas. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Grotowski o Barba? Grotowski. ¿Tequila o Mezcal? ¡Ay, eso! ¡Tequila! Los técnicos de teatro, no es un problema, pero a la hora del Mezcal ya te cosquilló el gusano, ¿verdad? Es que está anillado, hermano. Anillada la que sigue. ¿José José o José Alfredo? José Alfredo. Ande. ¿Burrola o Tavira? Burrola. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ver el mundo arder. ¡Un aplauso para el maestro Richard Viqueira, por favor! Muchas gracias, muchas gracias. Llevas viendo el mundo arder desde hace varias décadas con tu teatro. Fuera de la embarcada cualtinaco, nadador tapatío, ¿qué viene en tu trabajo creativo? Sé que eres parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente no, pero... ¿Ya no? Ya no. ¿No? ¿Se te coaguló el payaso ahí? Sí, sí. Ya es de tres años, ¿verdad? Es de tres años, sí. Bueno, en realidad 27, ¿no? De la que hemos platicado. Ajá. ¿Qué se significa? ¿Cuáles son los temas que nos competen? Como el caso de Desvenar, ¿no? Que era una obra cuyo tema era el Chile, sin albur tampoco, pero esto parece... ¿Qué programa es esto, no? Pero que era el contexto del Chile en el país, ¿no? Claro. Lo lingüístico, lo culinario. Recuerdas que acompañé la Villarrutia, ¿cómo no? En ese montaje. Claro, claro. Entonces, me interesan mucho estos temas, ¿no? Y abordarlos con una teatralidad más... Sé que suena raro, pero autóctona. Claro. Me gustaría preguntarte, a raíz de lo que hemos estado conversando el día de hoy en el programa, pensando justamente en notas como lo que te llevó a crear Hombruna, ¿sientes que estas notas que están surgiendo, como lo de Lagos de Moreno, ¿crees que inspiren para impactar tu escena? O sea, la inspiración... Siento que tenemos una idea muy romantizada, la inspiración que siempre viene de esta epifanía luminosa, pero hay ciertas revelaciones oscuras que nos llevan a crear, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, digo, nunca abordé el tema, pero el caso de Los Zetas, sobre todo por su relación anterior con la milicia, era algo que me interesaba igual explorar, ¿no? Porque era gente que fue entrenada por el mismo gobierno, ¿no? Que después se disolvieron y crearon un grupo criminal, que además creo que son, valga la estupidez, los que hicieron la vanguardia en esto de mediatizar la violencia. Hay una vanguardia ahí. Y de hecho tenemos un último comentario antes de que nos despidamos, de César Uriel Campos. Me considero un fan de este programa de opinión pública de Canal 22. Gracias, sobre todo, no solo a ti, Richard Viqueira, sino a la audiencia que está con nosotros construyendo este programa. Por supuesto, además, acuérdense que además en las repeticiones pueden asomarse las cajas de comentarios para ver qué es lo que estuvo opinando la gente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te lo pasaste acá? Muy mal, la verdad, Pedro, muy mal, pero bueno. Ya, vas a cancelar 27 en este... Vivió su efímero momento. Lo podemos repetir todo el programa para tener mejores respuestas, mejores albures. Oigan, no, no. Era muy bonito ping-pong popular. Exacto, bien. Un ping-pong de cráneo contra cráneo en vez de cráneo contra cabellera, porque además ya la semana que entra es nuestro capítulo de cierre de esta quinta temporada de Canal 22. Viene a Cela Robinson. Dios mío. Viene a Cela Robinson con nosotros. ¿Quién se lo va a perder? Nadie. Por favor. Y gracias a Richard Viqueira. Muchas gracias a ti. Por brillar craneanamente conmigo en esta emisión de Canal 22. Brillar al limón. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Oiga, usted sí. Yo siempre acabo de...